grabando tiene la vida cámara que tengo yo que tiene más zoom problema que... no, no, si yo ya estoy grabando yo ya estoy grabando hasta que los pierdo aquí entonces pongo el pause me cambio de posición, me voy más allá y vuelvo a grabar cuando ya cruzan ahí el barranco pero que ahora no estás grabando nada si, si, yo lo estoy grabando ya ya, pero que no estás grabando nada no, no, ahora no estoy grabando ahora que viene el caballo para adelante ponte aquí más acá ponte aquí más acá no, es que aquí pillo yo el... 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 que vienen por arriba ah, por arriba vienen ah, es verdad, es verdad ya el recorrido de los bichos estos ya ya, somos por ahí por los almendros ya, ya, ya no me quiero mover mucho tampoco cuando estoy grabando porque no tengo el palo y el fin ese un palo que le pone... que no, que no se mueve ah, no, claro no, 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 no Vamos a ver como suben arriba, eh, ahí veis que está precioso, veis eso. Claro, es que siguen al cañón, sigue el manso ese, ese sigue pero al caballo, ahí ya no vemos nada, si no, es lo que estoy haciendo, es lo que estoy haciendo. ¡Suscríbete al canal!